En el caso de Pumas, está haciendo muy bien las cosas. En el caso de Pachuca, con puro Chavos. Y sí tengo que mencionar lo de Santos. Este equipo, la afición, merece mucho más. Merece mucho más. Pero es un Santos desmantelado. Pero no solo eso, José Ramón. Este equipo, desafortunadamente, que además... Decían que Doria tenía que ir por encima de los mexicanos. Tenía que ser a la selección nacional. Perdón, ubiquémonos nada más en la realidad. Seamos un poquito más objetivos en lo que queremos. ¿Quién promovió el tema del ascenso y no descenso? ¿Quién promovió el quitar el ascenso y no descenso? El grupo de Díaz Agurri. ¿Por esto? ¿Y el grupo del Pachuca también? ¿Cómo está Santos? No, no, el grupo del Pachuca no. ¿Y Atlas? No, no, no. ¿Y cómo está el Atlas? Entonces, perfecto. Yo me cubro. Que no haya ascenso, que no haya descenso. Y entonces vemos cómo está hoy el equipo Santos. La afición de Santos no se mete a este equipo. ¿Estás bien en algunas etapas? ¿Estás bien en algunas etapas?